...diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. ...con la lectura de una vidente contemporánea. Y, pues, me llamó muy angustiado diciendo, oye, pues, ella dice que las almas del purgatorio todas están militando. Que, por favor, ya se acabe esa profanación del Señor. Esa profanación de la que son responsables hasta el Papa y los obispos. ¡Ah, caray! Y ellos, ¿qué pasó? O sea, en la comunión en la mano, están profanando al Salvador Santo por el poder del Señor. Le dije, pues, entonces los sacerdotes debemos un profanado por toda la vida. No, es que aquí está la profanación, precisamente. Y, precisamente, solamente las manos consagradas de los sacerdotes o de los ordenados pueden tocar el cuerpo del Señor. No te creas, no te creas, no te creas, y te voy a decir muchas cosas. La primera, el sacramento que nos consagró a todos los cristianos, nos insertó a Cristo, nos hizo hijos de Dios, los miembros vivos del unigénito del Padre, participantes de su misión, de enseñar, de orientar, de guiar con sus hijos, y de santificar, fue el bautismo, y eso lo tenemos todos los cristianos, y no hay ninguna consagración superior a esta. Pero, ¿cómo si las manos de los sacerdotes se consagraron? Sí, pero a mí me las consagraron, no para ser mi hijo adoptivo de Dios, no para que yo participara del sacerdocio común de toda la iglesia, que es el más pleno, sino nomás, para darme una chamba. ¿Cuál es la chamba? Servir a mis hermanos, de la misma manera que el hijo del hombre, así lo dijo él. No vino a ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos. Pero eso no me da una dignidad mayor. Eso sí, me debe de dar una conciencia mayor de todo lo que yo le debo al Señor. Porque me pone a servir, pidiéndome prestados mil años, para convertir el cuerpo, en el cuerpo, y en la sangre del Señor, el baño y el vino. Me los pide prestados, porque las palabras en los sacramentos significan lo que dicen. Y cuando se consagra, yo no digo esto es el cuerpo de Cristo. Esta es la sangre de Cristo. Yo digo esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Pero Dios los libres que se convirtió en el cuerpo y en la sangre del agua. No servirían para ensuciar la boca. No, se consagra, convierte en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Entonces, yo le presté mis labios al Señor. Pero esto fue un oficio que me dio Él. ¡Qué maravilla! Sí, sí, qué maravilla. Pero yo soy un servidor. Y le presté mis labios al Señor. Pero la consagración ya me traía yo desde el de Nantes. Sí. Y cuando digo, yo te absorbo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, le estoy prestando al Señor mis labios. Y Él se la señaló en la cruz. ¿Por qué? Él se está valiendo de mí. Porque Él en realidad perdona a Dios. Yo soy un hombre pecador. ¿Cómo voy a perdonar yo? No es que el sacerdote en realidad perdona a los pecados. Sí, en realidad nos perdona. Pero siempre dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy estamos celebrando una fiesta en el Antemén y sacerdotal. Pero yo sí quisiera que fuera una fiesta eucarística, o sea, de acción de gracias. De acción de gracias porque el Señor se sirvió de nosotros. Jesús, qué maravilla. No me puso por encima de los ángeles. Entonces, ¿qué estás a mí? No se me ha aceptado. No, no me puso encima de ellos. Se sirven en mí. Pero es Él, sigue siendo Él. Él es el que consagra, Él es el que bautiza, Él es el que confirma, Él es el que perdona los pecados, Él es el que bendice el matrimonio. Él, 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 Él. Pero bendice a mí. Pero es Él. Entonces, yo lo único que puedo hacer es un himno de gratitud, de agradecimiento, un himno de humildad y abajar la cabeza hasta el piso y raspar el piso con mi frente y decirle, Señor, pues yo que soy para Ti. Es que Tú me usas. Bendito seas. Qué maravilla que me uses. Qué maravilla que me hagas consagrado para esto. Qué maravilla. Sí, pero no eres Tú. Y en el bautismo, ¿no? En el bautismo me insertan a Ti, Señor. Y me transformo en Ti. Y me hago hijo adoptivo de Dios por Ti. ¿Qué estoy haciendo ahorita, hermanos? Hermanos sacerdotes. Emigrando el sacerdocio de ninguna manera. Poniéndolo en su lugar. Y invitándolos a que nos pongamos a su lugar. Me invito a servir al pueblo de Dios. Me consagro para servir al pueblo de Dios. Me consagro para que le prestara mi talios, para que le prestara mi corazón, para que le prestara mis manos, para que le prestara mi cuerpo, para que le prestara todo yo. Eso es una maravilla. Una maravilla que con Ana se la vamos a pagar. Con Ana. Y que realmente no se debe hacer decir, Señor, pero ¿quién soy yo? Porque por lo menos lo voy a decir por mí. Y lo digo con toda la honestidad del mundo. Con toda la honestidad del mundo. Yo ni soy el mejor de los seres humanos. Estoy entre los peorcitos. Entre los peorcitos. Sí. Por lo menos yo soy Dios. Ni soy el más rápido. Para nada. Y la gobernación no importa. Ni soy el... No soy otra cosa. Más que alguien que le sirve al Señor, sirviendo a sus hermanos. Qué padre. Qué maravilla. Qué bendición. Y a través de eso me santifico. O sea, el Señor me santifica. Porque ese es mi oficio. Y en la medida que yo cumpla mi oficio, me santifico. O el Señor me santifica, mejor dicho. No es de veras para estarle agradecidísimo. No es de veras para cantarle acciones de gracia. No es de veras para decirle, qué maravilla, Señor, qué bueno eres contigo. ¿Qué me viste? No es de veras para cantar. Con nada. Nada. Lo escogió y ya. Pero de ninguna manera, qué alto estoy sobre los demás. Qué gran cosa. No. No. Estoy igual que mis demás hermanos cristianos. Y pues muchos de ellos han respondido muchísimo, mucho mejor que yo, a la gracia. Se están santificando con mucho más. Se le heredan todo. Te digo de Cristo. Al Señor, toda mi persona, para servir a mis hermanos. Y eso nos hablaría después del lavatorio de los pies, pero hoy no lo vamos a hacer desde luego, porque me está que me mando más. Entonces, queridos hermanos, que también ahí no me gusta, que el obispo se dirige a los sacerdotes, diciendo de amar los hijos. Queridos hermanos, al celebrar hoy la conmemoración mundial, el día en que Cristo, nuestro Señor, comunicó su sacerdocio a los apóstoles, y a nosotros. Les quiero preguntar, y le pregunto primero a mí mismo. ¿Quieren ustedes renovar las promesas que hicieron el día de su ordenación ante su obispo y ante el Cuerpo Santo de Dios? Sí, quiero. ¿Quieren unirse más íntimamente a nuestro Señor Jesucristo, modelo de nuestro sacerdocio, renunciando a sí mismos y reafirmando los compromisos sagrados que impulsados por el amor a Cristo y para el servicio de su iglesia, hicieron ustedes con alegría el día de su ordenación sacerdotal? Sí, quiero. ¿Quieren ser dispensadores de los misterios de Dios por medio de la Sagrada Eucaristía y de las demás sesiones de litúrgicas y cumplir fielmente con el sagrado oficio de enseñar a ejemplo de Cristo, cabeza y pastor, no movidos por el deseo de los bienes terrenos, sino impulsados solamente por el bien de los hermanos? Sí, quiero. Sí, quiero. Me dirijo al pueblo de Dios representado por uno de ellos en este momento. Oren por sus sacerdotes, que el Señor derrame abundantemente sobre nosotros sus dones celestiales, para que seamos fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, y los conduzcan a ustedes hacia Él, que es la fuente única de salvación. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, y oren también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico, encomendado a mis débiles fuerzas, para que sean de ustedes una imagen viva y cada vez más perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y servidor de todos. Y en este día les pido que oren una forma especial también por nuestro hermano José Reyes, que está, acaba de ser elegido por el pueblo de Dios para recibir esta misma misión. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. El Señor nos conserve en su amor y nos lleve a todos, pastores y ovejas, a la vida eterna. Amén. 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 Bien, aquí viene indicado que se va a estar la dimisión en este momento. Sí, entonces. ¿Cuál le parece en lo que dice? Después, óleo de los enfermos, este junto con él, óleo de los catecúmeros. Vamos a hacer primero la bendición del óleo de los catecúmeros. Dios nuestro, Padre de todo, Padre de todo consuelo, que por medio de tu Hijo quisiste curar las dolencias de los enfermos, atiende bendignamente la oración que brota de nuestra fe y envía desde el cielo tu santo Espíritu Consolador sobre este aceite fecundo que quisiste que un árbol vigoroso ofreciera para alivio de nuestro cuerpo, de manera que por tu santa bendición se convierta para todo el que se ha dirigido con él en protección del cuerpo, del alma y del espíritu, para quitar todo dolor, toda debilidad y toda enfermedad. Que sea para nosotros, óleo santo, bendecido por ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, óleo a los catecúmeros. Dios nuestro, fuerza y protección de tu cuerpo, que hiciste del aceite un signo de fortaleza, digna de bendecir este orden, y fortalece a los catecúmenos que por él serán huidos, para que al recibir la fuerza y la santuría de Dios, comprendan más profundamente el Evangelio de Cristo, afronten animosamente las exigencias de la vida cristiana, y hechos dignos de la adopción filial, sientan la alegría de renacer y vivir en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos muy queridos, pidamos a Dios, Padre Todopoderoso, que bendiga y santifique este grispa, para que cuando sean ungidos externamente con él, también reciban esta unción interiormente, y los haga dignos de la divina redención. Amén. Vamos a hacer cuidado en la una, y ahí viene indicado en qué momento, ustedes me acompañan por favor. Sí, he ido a la una. ¿Hay hermanos concederán? ¿Qué es? Sí, no, 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 no. ¿Qué es pasar en la cámara? Entonces. Muy bien. Dios nuestro autor de todo crecimiento y progreso espiritual acepta complacido el homenaje de acción de gracias que por nuestra voz te presenta a vosotros a la iglesia pues al principio del mundo tú hiciste rotarle la tierra a de besitos en la noche pues al principio del mundo tú hiciste rotarle la tierra a los árboles que dieran fruto y que de entre ellos surgiera el olivo cuyo suavísimo aceite habría de servir para el santo Cristo ya David presintiendo con espíritu profético los sacramentos de tu gracia anunció que nuestros rostros habrían de quedar ungidos con el aceite en señal de alegría y cuando en tiempos pasados fueron purificados los pecados del mundo por el diluvio con una rama de olivo signo de la gracia futura la paloma con un mostrón que haría vuelto la paz a la tierra lo cual está significado en el tiempo presente cuando ya borraran las culpas de todos los delitos por las aguas orquimales la unción con este aceite llena nuestros rostros de alegría y de paz también mandaste a Moisés su servidor que a su hermano a Arón una vez purificado con agua le consagrara sacerdote ungiendo con este aceite a todo lo cual se le añadió un honor más alto cuando tu hijo Jesucristo señor nuestro le exigió a Juan que lo bautizara en las aguas del portal porque entonces al enviar sobre él al Espíritu Santo en forma de paloma y con el testimonio de tu voz declaraste tener en tu unigénito toda tu complacencia y así pusiste de manifiesto que en él se cumplía lo que la vida había propensado al cantar en el salmo que tu hijo sería ungido con el óleo de la alegría entre todos sus compañeros te suplicamos Señor que santifiques con tu bendición este óleo feculto y que infundes en él la fuerza del Espíritu Santo junto con el poder de Cristo de quien en el Santo Crisma toma su nombre y con el cual humillice a tus sacerdotes reyes a tus profetas y mártires haz que este Crisma sea sacramento de vida y perfecta salvación en favor de quienes nacerán espiritualmente del agua bautismana a fin de que santificados por esta moción y borrada la mancha original se hagan templo de tu gloria y exhalen la fragancia de una vida agradable a ti para que así conforme a la eficacia de tu sacramento habiérgoles concedido la dignidad real sacerdotal y profética sean remestidos con el don conmujil que de esta manera sean la salvación para aquellos que hayan renacido del agua y del Espíritu Santo y los haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria cristiana por Jesucristo nuestro Señor amén que presentamos en vino y en paz bendito serás por siempre Señor que presentamos en vino y en paz Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor. Por este pan que nos dice, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, representamos el mío y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor, Dios del universo, por este pan. Es fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Lo recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre. Lo recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros de vida y de salvación. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás por siempre, Señor. Para que en este sacrificio sea la verdad de ti, Señor, Dios del universo. Bendito serás por siempre, hermanos. Bendito serás por siempre, hermanos, oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, nuestro Padre Omnipote. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que la eficacia de este sacrificio lave nuestras ambigüas culpas y nos haga crecer en novedad de vida y en plenitud de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito, pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la iglesia. En efecto, Cristo no sólo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilecio elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a quien de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Preparen para tus hijos el banquete pascual. Fomenten la caridad en tu pueblo santo y lo alimenten con la palabra. Lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y tener un constante testimonio de eternidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo, Hielos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo bendito en que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana. En el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofreces en tu nombre un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos todos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos ministerios, porque el mismo Dios. La noche que iba a ser entregado, tomó Obama, y dando gracias a este bendito, lo parvió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. El mismo Dios. El mismo Dios. ... ... ... Amén. Para la cena, tomó el cáliz, dando gracias que bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la mañana, nueva y eterno, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Así pues, Padre, hay que celebrar ahora el primordial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y asistencia en el cielo. Amén. 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 Dios Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a esta iglesia que peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, al nuestro obispo Lauro y los demás obispos. A todo el hombre de Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. A ti de los deseos y súplicas de esta familia fraternidad sacerdotal que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre de misericordia, a tus hijos dispersos por el mundo. A todos los hermanos que han fallecido, familiares, amigos, todas las víctimas del virus, del COVID. Y a cuantos murieron en tu amistad, presíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los días. Por Cristo, con él y él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos hemos sido. Amén. 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 gloriosa bendición de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos una sede de amor de los hermanos. Gracias. Gracias. Gracias contigo. Cada uno para ti su propia y luego, como le damos por intensidad. Gracias. Ordero de Dios, que evitas el pecado del mundo, que evitas el pecado del mundo, en piedad. Ordero de Dios, que evitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús. Es el coronero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que nos invitamos a participar de la mesa del Señor. Señor, no seguimos de la mesa del pecado del mundo, pero una palabra de la mayoría va a ser la paz. Gracias. 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 Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Yucaristía, milagro de amor, que esco�ible de amor. Yucaristía, milagro de amor. Yucaristía, milagro de amor. Gracias. 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 Amén. Te pedimos, Dios tuyo poderoso, que alimentados por tus sacramentos, merezcamos convertirnos en buen olor de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Ingenito, nos ha redimido y hecho hijos suyos, nos llene de alegría con su bendición. Amén. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perfecta, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el autismo, merezcan por sus buenas obras, alcanzar la patria celestial. Amén. Amén. Y la bendición de Dios único. Vente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hoy, vayamos en paz a bendecir al Señor con nuestra vida. Nuestra Eucaristía ha terminado. Vemos gracias a Dios. Te damos gracias al Señor de todo el corazón. Te damos gracias al Señor, cantamos para ti. Amén. 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 Amén.